Decirles que voy a dar todo el día 11 de junio en Estados Unidos, vamos a darlo todo, vamos a dar guess en el ring. De esta manera Franklin Mamani se despidió de sus camaradas antes de partir a los Estados Unidos. El matador perderá por el título mundial de la categoría ligero del Consejo Mundial de Box. Cumplir ese sueño de ser campeón del mundo y ya estoy a un paso, voy a dar todo, tengo un rival muy duro, difícil, complicado, que se dedica al 100% al boxeo. El Pugil Nacional tendrá como rival al Montenegrino Dejan Slaticani, la pelea será el próximo sábado. Voy a tener una pelea muy dura, mi persona también tiene esa cualidad de ser agresivo, esperemos que todo salga bien, vamos a darlo todo, tengo un corazón muy grande. Franklin Mamani estudió a su contrincante y confía en una victoria, dándole el título mundial al país. Dios mediante vamos a coronarnos como campeones del mundo, vamos a darlo todo, vamos a dar guess en el ring, estamos preparados, estamos entrenando y la verdad yo estoy muy agradecido a mi institución del Verde Olivo.